Música He estado hablando con productores, escuchando a las maestras y los educadores, consultando a los comerciantes y los empresarios, visitando y escuchando a los ganaderos, a los productores y también a los que venden la producción agrícola. Y esta consulta nos permitió en Colón, aquí en Capira, en San Carlos, en Chame, también en el área de Penonomé y en Coclé, así como que lo pudimos hacer también en el área de Herrera. Esto nos ha permitido actualizar la imagen y la visión que tenemos de los problemas que hay en cada región del país y las propuestas y las soluciones que pueden resolver y enfrentar estos problemas. Y esto para mí es lo más importante, el poder formular una propuesta de gobierno que sea un compromiso que garantice el apoyo al productor panameño, por ejemplo, que los caminos de producción sean para ellos, que el crédito del sector público sea oportuno para el productor panameño. Y esa es nuestra línea, escuchar a la gente, conocer sus problemas, conocer sus respuestas a estos problemas y priorizar en un plan de gobierno para el nuevo Panamá a fin de que a partir del 1 de julio del 2014 tengamos un programa con acciones de gobierno concretas, inmediatas y oportunas que transformen este país y en el Panamá de nuestro pueblo.